Yo llamo Yo si no lo tengo No lo tengo agregado yo Cortaron, cortaron Pero es el numero guatemalteco Si es el numero guatemalteco Este es el servicio de voz para 502 Me voy a llamar yo Ahorita apagaron el telefono Yo creo que ya si que voy a hacer En whatsapp Que tira quien es el nombre en whatsapp Eso es esto Ellos lo tiran Es el nombre como se llama Que te dijo? Yo te dije allá Incluso ahí esta el video Decime que te esta pasando No va a ser que a la vuelta nos estan esperando Y nosotros vamos puro mula Pero mira Alex Yo creo que estas diciendo la verdad Que te ha dicho ese numero Que te ha dicho ese numero Que no molestar a la patoja mi hijo Y que? Eso te ha dicho? Eso te ha dicho? Esta diciendo la verdad? Creo que todos conocemos quien es esa persona Y miren no es que estoy echando Ya dice que aparece el nombre en whatsapp ahí Es tu hermana? Es su hermana Es numero de tu hermana Y no ya aparece en whatsapp? En whatsapp aparece En whatsapp aparece Porque igual si yo llamo a alguien por molestar Yo tengo foto en whatsapp Tengo un numero de whatsapp Y ahí me va a aparecer Aló? Ay no contesto Eso esta bien Mira pues Alex Yo El nos esta mintiendo Yo siento Depende tambien de la foto de ella Pusieron ahi tambien Hay que averiguar tambien Porque le pueden poner la foto a la hermana Porque ella no tiene telefono Ese es el problema tambien Hay que averiguar bien eso Y el marido de tu hermana? Ahorita lo voy a averiguar Ahorita lo voy a investigar Te me tomo un vestido Voy a poner la foto a la hermana Pero si pero que te dijo? Que no molestaran la patoja mi Que eran a mi? Pero que era hombre mujer? Era un hombre No se quien era Pero vos no reconociste la voz Si era la voz de tu cuñado? No Mi cuñado no Mi cuñado creo que ya le quitaron el telefono Por no pagar Pero que raro que ahorita pagar Pero lo raro esta de que tenga el soporte de guardia Osea lo investigo yo Pero igual yo creo que pues No sabemos si Como el telefono de mi cuñado se lo llevaron para la agencia Si pero mira pues Desde cuando te vienen amenazando? Desde ayer? No Quiero ver si no tienes llamados ahí Porque si tienes un montón de llamadas Es obviamente que el numero de tu hermano No papayito Si es que te dijeron No pero la de Es de mi hermano Es de mi cuñado va Pero como Como el de el Se lo llevaron El telefono para la agencia Lo recogieron la agencia No se que numero estaban llamando ahí Y tal vez miran los videos Los de la agencia Nunca los de la agencia te van a llamar Solo por hacer esas negociadas Pero bien Y te dicen Venir a traer tu telefono O pagarlo mas O saber que es lo que dicen Pero mira pues cuando una agencia recogió un telefono Pues creo que eliminan todo Todo lo eliminan papayito Pero mi cuñado no tiene telefono A mi lo que se me hace raro es que porque tienes tantas llamadas Si es que te van diciendo un montón Vamos a ver Alex Yo tuviera miedo No les contestara ya Solo una llamada y nada mas Una llamada y lo bloquea uno A ver que va a ver yo Aquí esta Miren Métanse en whatsapp A ver Que ese mismo numero le apareció A ver si parece lo mismo Miren ya La misma foto le apareció El llamaba a mi cuñado Pero como se lo llevo para la agencia Se lo llevaron O sabe que lo hizo tambien Porque ya no tiene su telefono En que mes le recogieron el telefono? No Ya tiene Varios dias Y mi mamá la andaba llamando Para que como estaban ellos Como no estan ahorita ahi en la casa Se fueron para Si fue porque aqui tienes llamadas de 7 Y 8 minutos De 2 minutos Entonces ha llamado a mi mamá a el Hay Porque mi mamá a verles el telefono De 4 Hay llamadas de De 4 segundos tambien No pero 2 minutos 8 minutos Pero la fecha de cuando fue la ultima llamada? La ultima llamada Mirabo Alex Ayer No tuviste ninguna llamada ¿A que hora fue? La ultima llamada fue a las 6.51 pm Y el otro fue el 29 de octubre Fue a las 8 Todos han sido 8 de la noche A las 8 y cuarto De ahi el sábado 26 de octubre Ayer no tuviste ninguna llamada vos Alex? Bien No mira ¿Donde estamos? Por whatsapp o por aqui? Por aqui No hay ninguna llamada el dia de ayer Tener llamadas de 8 minutos 2 minutos Pero de otro dia Usted te comete el numero Para si Que no se meta Pele Porque ellos solo dicen No pues tambien De una parte tiene la razón No pero es que el trata la manera de 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 Osea Decir a que el tiene la razón Que el tiene la razón Pero nosotros nos estamos sacando Nuestras conclusiones tambien De que Tal vez nos esta mintiendo el Alex Y el no nos esta diciendo la verdad tambien Si Porque creo de que Si porque Y eso cae mal Alex Si Alex Porque yo creo de que aqui Estas comprometiendo a muchos Asi siendo sincera Yo te conozco y todo Pero Que no es una persona mala Que no sos una persona mala Pero yo no se que es Si en realidad estas diciendo la verdad O estas mintiendo Si te paso algo Decilo No estes escondiendo Ni estes dando cosas Que no son Porque imaginate Nosotros ahorita estamos averiguando Y nos responde tu hermana O tu cuñado Y nosotros le preguntamos Lo apagaron el teléfono Vieron Escucharon que conmigo entró la llamada Si apagaron el teléfono ya Conmigo entró la llamada Si Y lo apagaron La segunda llamada la apagaron Esta raro tambien Y contestaron Luego dijeron Y yo se que ese teléfono No lo usa celular Lo usan diferentes personas Este que es de el Este que carga el no es de el No es de el Osea lo usa diferentes personas Lo usa mi mamá Te llamaron Y te esta contestando Suena Si suena Si suena Me contestaron un mensaje Hasta no es si me contesta mi mamá Pero esa mujer Pero mira su teléfono Pero este número Pero me tienen que contestar Si no les he hecho nada Guarda la foto En el screenshot O te confundiste el número Ojalá No se pero Este esta seguro Que fue el que te llamó Porque Ahi no hay ni un registro Te llamaron ayer Te llamaron ayer Por eso ayer Porque el mira para abajo Si la primera llamada Tiene que estar en primera fila La primera llamada Tiene que estar en primera fila Me esta escribiendo Me esta escribiendo Me esta escribiendo Más bien Así como dice el tin Paja Se estas dando A ver si me contestan El teléfono Por el chip Es lo que dieron también Es de tu hermana Es el número Y la otra ya investigo Ya Si solo quieres salir del Yo siento que esto No es a raíz del problema Si solo quieres salir del Como del De esta cosa De 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 este problema Y se que te cuesta hablar Y te cuesta decir las cosas Mejor decime las reyes Y Porque estas hablando Porque Estas comprometiendo a tu hermana vos De ver Y en eso no han dicho nada Si te amenazaron de ver Decime Incluso estas Estas creando Que las personas Estén pensando mal En vos Incluso yo No pero las otras veces Que me llamaron Fue aquel día Aquel día que me vinieron a dejar aquí Hasta por acá Me llamaron Pues no se cual es el numero Pero era otro numero Pero Que te dijeron ese día Que no siguieran el canal Me dijeron a mi también así No se quien es Uno a veces Pero el numero de aquí De Guatemala No se Pero ya no tengo el numero Mira pues Alex Como mi mamá O mi hermano Sabes quien borra los numero Mira pues Vos Simplemente tenes que ser sincero Si te amenazaron de veras De veras O son mentiras Porque yo se que uno a veces Comete algo Y uno quiere ver Como se libra el pellejo Y uno no queda manchado Ajá Pero vos tenes que ser sincero Y decir Miren muchachas Porque aquí no solo Estas comprometiendote vos Nos estas comprometiendo A nosotros también A Mariana Y a mi más Porque decís que por nosotras dos Te están amenazando En eso apareces Dios no quiera Allá tirado en algún lado Y vos estas hablando eso Con alguien más Van a decir Fue culpa de la Mariana Y de la Yasmín Entonces Mejor habla claro Mira no Yo no soy nadie Para estar juzgándote también Ni la Mariana Ni nadie de aquel grupo Todos alguna vez Nos hemos echado alguna mentira Pero no comprometas A mas personas Mejor decilo Porque la gente va a opinar ahorita Que porque tu hermana Esta escribiendo y todo O porque esta haciendo La hermana eso Ajá Y en eso tu hermana Nada que ver Se desconecto Porque no creo Porque la hermana me habla A mi también Igual a mi también La hermana me mira ahí en la calle Toma eso Pero el hermano Ellos como le hablan a uno Cuando lo miran El hermano del Alex Es una gran persona No se que es lo que esta pasando No, no Nada que ver Es una gran persona No se que esta pasando con vos Alex Pero yo pienso de que en el circulo de nosotros Todos vamos a pensar muy mal de vos Y vos sabes de que forma Yo el tiempo que he conocido al hermano de él Es buena onda Imaginate Creo que vos convivís Con Oti detrás de cámara Con Mariana Conmigo más o menos Con Mariana también Y creo de que pues Oti ahí te va a agarrar una desconfianza Porque Y no solo yo No solo hoy Te van a agarrar Mejor decir la verdad Dame ese número aquí Ve Y no te pongas nervioso Simplemente Yo no se porque estas temblando Simplemente Mira Si don Alex la cague Y menti Y yo la cague Si Es cierto La cagaste No es cierto No te están amenazando De la otra vez que me llamaron Cuando estaba allá con Oti Que iba a ir con su familia De la Oti Cuando fueron a hablar Pero no se quien era Pero me llamaron Que me dijeron Que me dijeron Que ya no Que no saliera el canal Que yo Mucho No se que más me dijeron Pero me dijeron que me saliera el canal No papayito Estas mintiendo Mira No pero de veras Estas mintiendo Mira escúchame Cuando a uno lo amenazan Uno se Recuerda de las palabras que le dicen a uno Y uno le queda miedo Y uno dice No ya no voy a ir al canal Yo ya no me presento Pero ni este ni el otro día Así Pero mira Nos estas comprometiendo a mi Y más a la Yasmín también Más porque yo soy mayor de edad Y a mi me pueden meter así Hasta mi presa me pueden meter ¿Cuál otra? De ese número Ajá Mira Y no te pones a pensar Que estas comprometiendo a tu hermana Tal vez tu hermana Y tu cuñado Hay tranquilos en su casa Y vos aquí diciendo Es que es este número Y la estas cambiando Te van a vendiar en la casa vos Ale No se quien te va a vendiar Ale Sabes que Te estas metiendo en problemas Yo ya lo he dicho Yo Es como que entre las patomas Pasaban cosas Para ustedes Porque hay que ser sincero Una vez hubo una tensión Bien fuerte aquí ¿Qué pasó? Y ¿Qué pasó? Y yo lo que le digo a Ale ¿Qué te importa más? Lo que digan las personas Lo que te digo yo Te debería de importar Lo que te digo yo Es Nadie más Si el TIN Incluso el TIN te dice No es que te voy a sacar Y la OTIN No es que te voy a sacar Eso es un ejemplo No te lo dicen ¿Verdad? Pero la última palabra La tengo yo Mientras no Seguí Alex sin problema Vos seguí ¿Verdad? Si pasa algo Deberías de informármelo Porque ese día Yo me molesté ¿Verdad vos? Pero ahí Porque O sea Sabemos que muy bien Lo de OTI Está muy caliente Y uno puede amarrar cabos Y en eso me están esperando En el camino ¿Verdad? Entonces me van a Nos van a Nos van a hacer algo Y prefiero mil veces Ya estar sabido Fíjense que me amaron Para esto y esto Ah bueno Vemos Si nos venimos Nos quedamos O mandamos Que nos vayan a traer ¿Verdad? Pero no puedes seguir así Así noche Es mentira Si estás llorando Es mil veces Mira pues Hombre Tiene que amarrarse Pero bien puesto Si vas a llorar Si en verdad Y créame Si en verdad Estas patojas Están haciendo algo ¿Verdad? Decímelo Fíjese Nelson Yo estoy llorando Porque a mí No me gusta Que me traten así Sencillamente